Muy buenas familias, ¿cómo están? Hoy nos encontramos camino a El Bolsón Justo acabamos de pasar un pueblito llamado El Foyel Y bueno, si ven que tengo acá una curita es porque me acabo de picar una chaqueta Así que empezamos muy bien el video Y bueno, me quedará, no sé, una media horita más o menos, por ahí un poquito más Para El Bolsón, vamos a ver con qué nos sorprende la comarca andina Y este vendría siendo la vuelta al canal oficial en este 2024 Porque, bueno, los que vienen viendo los videos anteriores habrán visto que son de Mendoza Y los grabé casi el año pasado, hace un año, en mayo del año pasado Así que ahora sí, oficialmente, primer video hecho en el 2024 Acompáñenme a ver con qué nos sorprende la comarca Después de un durazno, seguimos camino Bueno, empezamos bien, gente, me acabo de pasar de donde quería ir Tengo muchas ganas de visitar el Mallín Ahogado Que está un poco antes de Bolsón Queda unos kilómetros justo antes de la entrada al Bolsón Y justo acabo de ver el cartel, pero no llegué a doblar Así que bueno, a deshacer el camino Peguemos la vuelta Ahora sí, Mallín Ahogado, allá vamos Se llama así, supongo, porque es una tierra bastante con agua y permeable Los Mallines suelen ser terrenos así, medio pantanosos A ver, si encuentro la entrada y no me la paso esta vez Ahí está el cartel Mallín Ahogado Y por lo que me dijeron es camino de ripio Así que, sí, miren Ya acá empieza el ripio Sí, bueno, a divertirnos un poquito Mallín Ahogado, 11 kilómetros Y por acá también se puede llegar al Bolsón, por lo que vi Pero son 27 kilómetros Así que bueno, vamos a ver cómo se comporta el ripio hoy Ya son como las 5 y media de la tarde, 6 Pero tengo ganas de explorar un poco esta zona A ver con qué me sorprende Vamos a intentar de que no se nos haga de noche Pero capaz que podemos hacer noche en algún lugar de por acá Tengo ganas de acampar un poco No hace tanto frío El verano ya se está yendo Pero por ahora las noches están un poco zafables Bueno, por ahora el camino está bastante bien Es un ripio no muy complicado Está bastante bien mantenido Hay un poco de cerruchito acá en la subida Pero después el resto Impecable Mucha rosa mosqueta veo en el camino Así que debe ser un buen lugar para recolectar Y hacer un buen dulce Con el fruto de la rosa mosqueta se hace mucho dulce acá Uh, acá se puso a refrescar el cerruchito Ahí viene otro Otro motero Haciendo un poco de turismo me parece Vamos a saludarlo Miren acá Un gran pozo Que es en una cantera o algo Todavía se ve la nieve allá al fondo Increíble Como este año Duró tanto la nieve Qué lindo camino De estos caminitos que nos gustan a nosotros En medio de la nada Naturaleza Tierra Y moto Qué más Un auto quemado Qué habrá pasado acá Lindo caminito, eh Me gusta Bordeando toda la montaña Y va bajando Música 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 Buen día familia Ya acá en el Bolsón Me encuentro más o menos a unos 10 kilómetros De lo que es la ciudad El casco bien urbano Y estoy acá en el camping La Cascada Muy cerca justamente de una cascada Acá medio escondida En estas casitas de cuentos Me encantan Muchos la conocerán De la película Hobbit Sacada literal de películas Por suerte está saliendo el solcito Ahí detrás de la montaña Es un ambiente muy de campo Tienen ovejitas Ideal para descansar Y ya mañana Seguir viaje Bien para el sur Que nos quedan unos cuantos kilómetros todavía Música 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 Vamos a hacer un poco de día de moto Tengo bastante ganas de andar Por caminos de tierra Acabamos de cruzar el río Quinquentreu Y si fuéramos para la derecha ahora Iríamos a unas cascadas A la cascada escondida Me enteré que no se puede uno meter Y que te cobran entrada Entonces Como me gustaría poder meterme Vamos a ver si encontramos Cerca del río azul Alguna bajadita Algún trekking Algo como para poder Lo lindo es que el clima está perfecto No hace para nada de frío Por eso no llevo guantes hoy A descansar un poco de los guantes Aunque igual está bueno llevarlos Por seguridad Pero bueno Hoy sin guantes Y me está gustando mucho esta zona Zona de chacritas De campo Montaña Acá Costa Río Azul Hay un establecimiento agroturístico Los siete saupos Miren Bueno Vamos a encontrar varias Varias cosas me parece Por acá La idea es ir bordeando Toda la costa Del río azul Y bueno A ver que nos encontramos Lo lindo es que Todo el camino es así De ripio a tierra En medio del bosque Y por ahí encontramos Una buena bajadita al río Donde podamos Intentar meternos Porque Por lo que me han contado Es bastante fresquita esa agua Por acá también se va el bolsón Justo acá va a haber un cartel Si siguen todo Todo este camino Que estamos haciendo Se sigue para Para el bolsón Bueno capaz seguimos todo derecho Y pegamos derecho hasta el bolsón Una manera alternativa De llegar a A la comarca andina Acabamos de pasar un cartel Que Indicaba precaución Que empieza Una parte del camino Con cornisa Así que bueno Vamos a ver Y capaz ahora a la derecha Aparece el río azul A ver Una bolsa en medio del camino Muchas curvas y contracurvas Esas que nos gustan Está bastante detenido el camino Me gusta Bueno vamos a ver De meternos acá Dice que es para la costa Del río azul Así que por ahí Acá podemos encontrar Algún senderito O algo que nos lleve Al río La entrada está hermosa En medio medio del bosque Nos estamos metiendo Parece que la gente Deja los autos acá No sé por qué Pero bueno Vamos a intentar Llegar a Ya sé por qué Está difícil la bajada Pero Nosotros podemos Después te la regalo subir ¿No? Pero bueno Bazar, bajamos Ahí abajo está todo El río azul Se viene a trabajar Interesante Gente Miren qué lindo Está ahí Está hermoso El río azul Capaz me puedo quedar acá Dejo la moto por acá Donde la tenga a la vista Bastante fría está el agua Les cuento Así que si vienen acá Al río azul Vengan con mucho coraje De tirarse al agua Porque pincha bastante Yo hace bastante No me tiraba Así en ningún río De estos Así que me costó Pero bueno Se pudo Una refrescadita Para seguir El viaje en moto Ahora sí A encarar La segunda subida Subida en primera ¿Ves? Acelerando hasta el final No, si no les digo Gente que Es una subida Complicada Encima está como Con pozos Y eso hace que La moto se te pueda ir Parece que hay que ir tranquilo Atento Y agarrarla bien Acá pude pasar a segunda Pero me parece que acá Al final Me va a costar Me quiero ir en primera Despacito Entre la camioneta Y la gente No sé por dónde pasar Va, 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 va Va, 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 va Yuhu Salimos Me encanta porque estamos en medio Como de Esa mierda Que atento ¿Vieron cómo Debló ese auto? Mamá Doblé un poquito más Para el otro carril Si querés Total No viene nadie Bueno, ahora empezamos a subir Olvidémonos del auto Que acaba de pasar Por suerte Tuvimos buena reacción Y vamos bien Por nuestro carril Hay unas curvas cerradas Con arena Hermosas Para poder Ir al suelo De un viaje directo Sin escalas No, muy lindo camino Está hermoso Y siguen las moras Todo, todo lo que ven A los costados Es prácticamente todo moras Allá arriba tenemos Como un acantilado Zarpado Y miren, miren Todas las vistas Al río azul Allá abajo A ver si los puedo mostrar No sé si se verá En la cámara Pero Está toda la vista Allá abajo Al río azul Me están tapando Las moras En este momento Bueno, bolsón a la derecha Y si no A la izquierda Mirador Del azul Cabeza del indio Por ahí abajo Es que venimos Todo por ahí Y al lado Del camino Va todo el río Azul El mismo riego Que llega hasta Los refugios Si conocen De acá De bolsón Y allá lejos Se ve un poco De lago Debe ser El lago Puelo Tremenda La vista Que tenemos acá Ahora sí Familia Vamos Al bolsón Por camino De tierra A ver Qué tal está Este camino Es increíble Igual Cómo Vas con vistas A la montaña Todo el tiempo Por estos Caminitos Todas al piltre Muy muy Pindarejo Una polvareda Zarpada Vamos a terminar Hecho milanesa Acá Están todos Frenando Un montón Se frenaron En mitad De la bajada Divino Uy Qué mal Que está Esta subida Esta llena De pozo Y las bicicletas Nada más Disculpenme Pero yo Los voy a pasar Es un montón Listo Bueno Estamos En bolsón Ahora hay que ver Cómo llegar Al pueblo Estoy yendo Toda vista Y nunca Pasé por acá Miren Qué lindo Hermoso Miren Todo el río Y ahí El piltre Bueno Ahora sí Gente Llegamos Al bolsón Entrando En el centro Y acá Está la plaza Es muy pintoresca La plaza Y está el cartel Del bolsón Ahí Ahora sí El cartel Del bolsón Qué linda Plaza Muy 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 linda Tienen todo Arte Ahí Plaza Pagano Y acá es donde Se hace la Feria Claro Miren Desde acá Se hace el estanque Qué lindo No recordaba La plaza De bolsón Así Hace un montón Que no vengo Saliendo del bolsón Familia Hoy es un día De mucha ruta Nos esperan Unos 350 kilómetros Más o menos Y vamos camino A Trevelling Todavía no comí Nada Así que tengo Un hambre Me parece Que voy a parar Ahí en bolsón A comprar Algunas empanadas Algo Por lo menos Para juntar energía Y ahí Si salir A la ruta Que bueno Casi gran parte Es asfalto Pero la última parte Que tenemos Es derritio Así que bueno Vamos a tener Un día bastante interesante Está un poco nublado Pero por lo que estuve viendo No No se esperan Muchas lluvias Por ahí un poquito Pero faltan Con los tres días Para que llegue el agua Así que bueno Me parece Vamos a tener Un buen día De ruta Bueno paré a ver Si conseguimos empanadas Acá En la roticería Norma Se llama Mirá Igual que mi mamá Bueno Buena señal ¿No? Esperemos que Tengan unas ricas empanadas Buenas Buen día ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien Por suerte Haciendo un poco de ruta Está bien Pero A Trevelli Vale Falta un poco yo Te iba a pedir Media docena de empanadas Ya tenemos las empanadas Y ahora toca Ir en busca De combustible Porque tengo Mitad de tanque Pero bueno Quiero asegurarme De llegar Con el combustible Porque tenemos Doscientos y pico Trecientos kilómetros Entonces Prefiero estar sobrado Que con lo justo Así que bueno Acá tenemos el Aca Vamos a ver De descargar Un poquito Llegamos ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Muy bien Por suerte Arriba de esta no puede Anar más ¿Eh? Arriba de esta no puede Anar más No Imposible ¿Pero qué? Super porfa ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí Sí La revanca la gorra Pero bueno La sensación de viajar Es una locura Sí ¿Qué factura? Buenísimo No, está bien Ahora sí Trebelin O Trebelin Como realmente se dice Con acentuación en la E Trebelin Allá vamos Con todo el Piltri Ahí Yo no le digo Piltri de canchero Sino que si le digo el nombre completo Siempre me sale mal Así que entre amigos El Piltri Es increíble la forma que tiene Parece como si fuera una No sé Una espina dorsal De algún animal De algún dinosaurio Dormido Y allá arriba En el Piltri Está el bosque tallado Que hace casi como un año O un poco más Fui Es increíble ese lugar Un montón de artesanos De todo el lado del mundo Fueron y Y tallaron el bosque ahí Que se había quemado Como para dejar un buen mensaje ¿No? Lo bueno es que no hace calor Cuando agarrás la ruta Cuando parás Sí Pero al estar nubladito Así Está lindo Yo no quería que se me hiciera Tan tarde Por el tema del viento Porque Casi siempre hay más viento A la tarde Pero bueno Estamos saliendo a las Tres de la tarde Yo calculo que Vamos a llegar a eso De las Siete Siete y pico Justo un poquito antes De que se haga de noche Siete y pico